Hola amigos de Intermedia TV, ¿cómo están? Yo soy Luis G&G y la verdad es que quiero recomendarles una aplicación que bueno, te va a servir a ti. Tú, que de repente dices ay no sé cuánto estoy gastando, ay de repente se me fue todo mi dinero, a mí el dinero me quema las manos. ¿Quieres organizar mejor tu cartera? Pues bueno, te recomendamos una aplicación. Hay muchas, hay muchas, pero esta, esta es realizada 100% en México y en Campeche. Yo conocí a sus desarrolladores, al equipo que trabajó en esta aplicación y se llama Monumentor, una aplicación que surgió originalmente en la plataforma BlackBerry, pero que digamos le fue muy bien ahí, fue número uno en descargas en varios países, pero en este caso esta aplicación acaba de lanzarse en la plataforma iOS. ¿Qué puedes hacer con Monumentor? Bueno, con Monumentor obviamente puedes poner entradas, salidas, cuentas bancarias, cómo interactúa una cuenta con otra, desplegar gráficas, gráficas de pie, gráficas de pastel, en las cuales tú puedes ver en qué estás gastando, cómo están tus consumos y de esa manera puedes tomar decisiones. Punto importante, te permite realizar presupuestos. De esta manera tú puedes decir, bueno, este mes quiero gastar tanto, el próximo mes no puedo, así que me tengo que disminuir, tengo que apretarme el cinturón. Así que permite una muy buena organización. Monumentor es gratuita, es hecha en México, hecha en Campeche y la recomendamos aquí en Intermedia.mx. ¡Gracias! 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 Vamos México, Telcel, patrocinador oficial del Comité Olímpico Mexicano.